Despertarse oscuras pero con tardes más luminosas serán las principales características del horario de verano, que comenzará a regir desde este sábado 7 de septiembre, cuando se deba adelantar los relojes en 60 minutos a partir de la medianoche del domingo. Situación por la que expertos entregaron algunas recomendaciones para manejar esta situación de mejor manera, sobre todo en grupos más susceptibles al cambio. O van a haber algunos grupos que se van a ver más afectados que otros, como por ejemplo los niños pequeños y las personas de tercera edad. También en este grupo se incorporan las personas que tienen algún diagnóstico de salud mental y que toman algún tipo de medicamento. Bien, entonces, como recomendación, regular la rutina de sueño, el horario de sueño, ya aprovechar las horas de luz natural. Y a esto me refiero con que podamos realizar la mayor cantidad de actividades cotidianas durante el día. Ya es importante que, por ejemplo, las personas abran las ventanas en su casa, abran las cortinas y estar expuestos a tomar la mayor cantidad de luz natural que se pueda. Salir a caminar, hacer ejercicios o actividades al aire libre. En el caso de los niños es súper bueno para regular el sueño, sacarlos a jugar en los horarios en donde hay luz aún. Las repercusiones para el organismo pueden ir más allá de la simple reducción del tiempo de descanso. Esto debido a los cambios en la exposición a la luz natural, donde las dificultades para dormir pueden debilitar el sistema inmunológico y aumentar también la susceptibilidad a enfermedades y alergias, por lo que el ajuste de horario podría impactar en la calidad del sueño. Por esto recomiendan medidas para el cuidado de la higiene del sueño. La luz solar tiene implicancias tanto a nivel físico como a nivel mental en las personas. El hecho de que la luz natural regule ciertos ciclos en nuestro cuerpo, como la producción de melatonina, serotonina, que son hormonas y químicos importantes para regular nuestro sueño, nuestro estado de ánimo, vamos a tener cierta afectación por este cambio de hora. Entonces, es importante empezar desde ya a prepararnos teniendo ciertos cuidados con la higiene de nuestros sueños. Regular lo que es la alimentación, comer dos horas antes de la hora de dormir y evitar en la noche las bebidas energéticas, las bebidas con cafeína y el alcohol. Por otra parte, también es importante evitar las pantallas. Para mitigar los efectos del cambio de horario, especialistas recomendaron mantener una rutina fija de sueño, levantándose y acostándose a la misma hora todos los días, además de cuidar el lugar de descanso con un dormitorio oscuro y silencioso. Así como hacer ejercicio habitualmente y exponerse al sol durante una hora diariamente.